Te siento respirar, lejos de tu lugar Hoy tuve un sueño con vos Que locos éramos los dos en los buenos tiempos Vos deseabas salir de tu eterno jardín Yo de mi tonto fulgor Cuando encontrarnos será el fin de la vida el motor La línea blanca se terminó No hay señales en tus ojos y estoy Llorando en el espejo y lo puedo ver A un hábil jugador, trascendente lector En busca de aquel papel Que justifique con la acción toda fantasía Que toca el saxofón Mientras su inspiración Baila tu forma de ser Que desintegra con la piel Un oscura prisión La línea blanca se terminó No hay señales en tus ojos y estoy Llorando en el espejo y lo puedo ver No hay señales en tus ojos y lo puedo ver No hay señales en tus ojos y lo puedo ver No hay señales en tus ojos y lo puedo ver No hay señales en tus ojos y lo puedo ver